¡Muy pero que muy buenas chicos! Aquí estamos en un vídeo de GTA V Online Lo último no ha pegado una mierda, pero no sé, me hacía ilusión Vale, vamos, estamos aquí en una carrerita de GTA V Que es la carrera para los proassos Sí, sí, se llama así Una carrera para proassos Es un wallride muy estrecho Que es del mismo creador que jugué el otro día Ese que era muy chungo, que tenía dos pisos, ¿vale? Pero este tiene tres y es un wallride finísimo De estos que son las plataformas acrobáticas super finas ¡Uh! ¿Por dónde me ha pasado eso, loco? Vale, son estas plataformas super finas Y son tres pisos Así que, bueno, vamos a probar Ponía que solo se podía jugar con el T20 Y con el Osiris Yo quería jugármela, jugarla con el Itali Que es el que tengo tuneado, pero digo El Itali, si fuera para otra cosa Vale, pero es que para los wallride y todo esto El Itali a veces se va un poco a la mierda Así que, vale, está aquí, mirad esto Parece que tenga solo dos pisos Pero en realidad tiene tres Vale, vamos Te vas a pasar, compañero No te me pongas en medio Vale ¡No, no, no! ¡Eh! Que el punto está en la calle, loco Ah, vale, por eso ha puesto esto Para que Por si te vas Eh... No pilles el punto sin querer ¡No! ¡A la mierda a todo el mundo! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Ha tomado por sacudos Vale, vale, vamos Voy a pasar yo primero Ahí está ¡Oh! Mira, el punto está en la calle O a lo mejor está un poco levantado No sé Espero que esté un poco levantado Eh... Básicamente para que no hagan la guarra Pero bueno Yo creo que uno ya la ha hecho, ¿no? Creo que uno ya ha hecho la guarra Tío No, no Han hecho la guarra Han hecho la guarra Sí, o sea Al igual se lo ha pasado todo Creo que no se lo ha pasado O sea Voy a intentar confiar En que sí Pero... No las tengo todas, ¿eh? De que se lo haya pasado honradamente Así que, compañero Espero que no Tío, van a hacer la guarra Ese ha saltado básicamente Hacia allá Para hacer La maldito gorro No puede ser, loco No, no puede ser No puede ser No pueden hacer la guarra No pueden hacer la maldita Están todos haciendo la guarra, loco Pues nada Yo también la haré Y en la segunda vuelta Nada Es que no quieren No quieren que... Que haga la guarra Quieren que sea honrado Y voy a ser honrado O sea, voy a pasármelo Venga A mí me da igual Yo esta carrera La hago básicamente Para pasarme Esto Pero tío, ¿qué pasa? ¿Que me voy a meter todo el rato? ¿O qué? Vale, vamos, vamos, vamos No pasa nada Si es que el primero Ya me está pillando por detrás Normal Si están haciendo La maldita guarra Mira, mira Que me meto ahí en un balcón Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Compañero Vamos, por favor Vamos Mira, ¿sabéis qué os digo? ¿Qué voy a hacer? En esta vez la guarra Es que mira Se puede saltar fácilmente por aquí Es que casi ha puesto algo Para cerrarlo, ¿sabes? Voy a saltar por aquí Me lo paso Y en la segunda vuelta Intento hacerlo, ¿vale? Jurado O lo juro por Arturo Y lo eso de mi culo ¿Vale? Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, voy el último No pasa nada No pasa nada Compañeros Ojalá Tuviese el micro conectado Y les diría Que no vale hacer la guarra Pero es que, claro A ver, son todos subs, ¿vale? Pero, claro Hay muchas veces Que los subs Pues quieren ganarme, ¿no? Y para ganarme A veces Hace falta hacer la guarra Está en modo espectador Ah, vale, vale Este es otro Es que creía Creía que ya había terminado Y digo, ¿qué dice el loco? Pero si voy yo a entrar ahora Y no hay nadie delante de mí Vale Creo que están todos Intentando hacerlo Porque están ahí medio paraditos Así que Bien, bien, bien No Han hecho la guarra Vamos Uno detrás de otro Así de claro, ¿eh? Uno detrás de otro Se han ido todos A hacer la guarra Madre mía O sea, porque los he visto Que iban en 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 hilera, ¿vale? Y veías que Todos iban en la misma dirección Porque si vas haciendo el wallride Pues Vas cambiando dirección, ¿no? Es un Es un círculo Pero no Iban todos en la misma dirección ¿O no? Ah, no, no Siguen aquí, siguen aquí Vale, han sido honrados Vale, vale Dime que han sido honrados Dime que han sido honrados Dime que sí, por favor No Han hecho la guarra Vale Y por saltar Por saltar despacio Para no pasarme de largo Como le ha pasado a mi compañero antes Me he ido a la mierda Vale, ahora no llegaré Loco ¿Pero qué pasa? Vale Quiero pasarme esto, tío Quiero pasármelo A ver, voy a hacer lo posible Vale, ya ha terminado uno Me cago en todo Vale A ver Creo que tengo Una oportunidad o dos ¿Por qué? Porque El segundo igual va a entrar a la meta Y quiero pasarme esto Vale, reaparecemos rápido Eso es Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, compañeros No entres a la meta Que quiero pasarme esto Vamos Vamos Vamos, compañeros Vamos Eso es Así te quiero yo ver Vamos Te lo pasas, Miguel Vámonos Me cago en tu padre Me cago en todo Es que tengo que cantar Tengo que cantar Tengo que cantar así de mal Para pasármelo Venga, 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 venga No pasa nada No te pongas en medio Me cago en tu padre Me cago en todo Vale, vamos Antes de que salga No te pongas en medio Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos, compañero Que te pillo Que soy tan retrasado, tío Que retraso más mental Tengo yo la cabeza Vale Vale Mira, 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 mira Copy Han hecho todos la war Menos uno Menos este De que está Ah, no, no, no Me equivoco Creo que la he hecho también Sí, sí Ah, no Sigue aquí detrás de mí Lo que pasa es que cuando él se mata Yo reaparezco, ¿sabes? Y estamos así todo el rato Vale No Vale, voy tercero ¿Cómo que tercero? Espérate Ah, vale, claro, sí Este está aquí Vale, vale, vale Vale, compañero Yo primero Vale, vale 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 Sí, sí, sí Te lo pasas, Miguel Te lo pasas Te lo pasas Me han enviado un mensaje Pero Legal 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 Compañero Legal 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 Sí, sí, sí Me lo estaba pasando, loco, eh Me lo estaba maldita Pasando Te imaginas que me lo pasas Sí, loco Madre mía Compañero Venga, va Sí, compañero Yo sé que tú eres legal Pásatelo, venga Hay subs Que son buena gente Eh, que lo había Lo había recuperado Loco Pero no, yo creo que era imposible Después recuperarlo Ya que me iba hacia abajo Y iba a ser muy chungo Vale, vamos En realidad ya le tengo pie El truco, eh Es darle unos pequeños toques Hacia arriba Sin par No, le he dado demasiado Tío Es que estaba yendo En todo el poste Estaba yendo demasiado Justito por la parte de abajo Y le he dado una Sin creer demasiado fuerte Hacia arriba Entonces eso es lo que me ha jodido ¡No! Ahora me lo paso Es que, tío Llevaba esto dentro Y yo creo que El estornudo Hacía que pesara más Sí, sí, sí Mira, mira, mira Como me lo pase ahora Me aparto el pecho, loco A partir de ahora Con un wallride Tendré que estornudar Antes del wallride Para poder pasármelo Honradamente Vale Vale ¡No! ¡No, no, 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 no! Tío Tío, que estaba al final O sea Mira lo que quedaba Mira, voy a acercarme aquí Para que lo veáis Estaba justo delante del parking Mira dónde estaba Nada Iba a entrar ahora Me cago en San Pito Pedro, tío Pero sí, sí Era el estornudo, eh Era el estornudo A mí que no me rayen Era el estornudo de los huevos Vale Acabo en segundo lugar Vale, no Pues ya está Vamos a darlo como Como pasado, ¿vale? O sea, porque no quiero hacerme un NF Básicamente Así de claro Porque eso Me resta puntos Vale, vamos, vamos A ver si Ahora nuestro objetivo va a ser Digamos que nos lo hemos pasado Porque me quedaban Creo que A ver, las bandas estas de Negras No, 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 no No llego a la meta Las bandas estas negras y blancas Yo creo que me quedarían Cinco o seis para llegar al final Pero es que O sea, hay que decirlo Que era muy, muy, muy chungo Un, un O sea, yo iba a decir Un muy chungo Era muy, pero que muy difícil Porque Aparte de ser el wall rate finito Eran tres malditos pisos Pero yo lo doy como que me lo he pasado Porque, o sea Me he liado un poco al final Esto que parpadeas en ese momento Que vas más justito a la parte de abajo No, me salió por arriba Ese momento que parpadeas ahí al final Y me he ido a la mierda No, no, no hagas que te den Porque ha sido un tramposo, compañero Y cuando veas este vídeo Lo vas a saber Así que nada, chavales Dejad un pedazo de like Si os ha gustado A mí me ha encantado O sea, ha estado brutal Y eso, dejad un pedazo de like Suscribid, comentad, compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós